¡Suscríbete al canal! Ahí tengo el ancho 2 y 1,5 Este es la overlock común ¿Ya? La costura que hace ¿Ustedes quieren que le enseñe el rulé? El rulé se quita la aguja izquierda que es esta ¿Ya? Saqué la aguja del lado izquierdo ya, abrimos acá la mía está un poco sucia porque estaba cosiendo bajamos el pie de corte acá, acá bajamos el pie de corte y apretamos esta blanca y le ponemos la R ahí ¿Ya? subimos el pie de corte las dos de abajo las caseras se ponen en 7 y acá la perilla de arriba se pone rulé y aquí ustedes ponen si quieren más fino, más apretado porque también se recoge ya yo lo ponen 1,5 ahora vamos a probar es el famoso rulé queda así y queda así pero generalmente pero generalmente yo lo ocupo para este tipo de... aquí le voy a cortar un pedacito para que vean la terminación como queda para la grasa ya, le vamos a apretar un poquito más la puntada miren como queda miren como queda un cordoncito finito que queda miren que queda delicado muchos no saben que esta máquina es este este cordón que se llama rulé ya entonces para dejarla como overlo volvemos a 5 acá la puntada volvemos a 2 bajamos bajamos el cuchillo apretamos esta pieza y subimos la esta S subimos el cuchillo y ahí queda como overlo a ver voy a ponerlo acá este pedacito este es la overlo sin la costura de seguridad hace otra puntada también creo que recoge pero no lo he practicado eso ya porque yo lo ocupo generalmente para rulé que es para estos tipos de tela puede ser para un vestido la terminación de un vestido delicado porque queda muy finito que ocupe una tela de popelina y para que ustedes vean los diferentes tipos de puntas que se ponen a hacer esa este es la overlo con puntas de seguridad overlo sola rulé ya para que vean que sobre todo en gaza en cortinaje queda muy muy delicado